¡Gracias! Ahora tú te vas, no recubres los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, y de noche, por no sentir de sol, recordarán nuestros días felices, recordarán el sabor de mis besos. Mi entera, se funcionó un año, ¿qué significa un año de amor? 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 ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!